Hola, aquí Yari de mis ocurrencias, ¿cómo están todos? Se dirán, ¿pero qué es eso? Les voy a decir lo que es esto. Esta es la realidad de mi vida. Yo limpio solamente para hacer espacio para más sucio. Es la única razón que limpio. Yo en si no limpio a menos que voy a ser más sucio. Esta es la realidad. Esto es lo que pasa después de un proyecto. El reguero. Esta es la parte de la sala. Estos son los proyectos que estoy haciendo desde ayer. Antes compramos las cosas, ayer terminamos de comprarlas. Yo y mi hermana en Cristo, Ana Luisa. Para el culto de hoy, de los niños, hoy jueves 23 de febrero creo que estamos. 23 de febrero del 2023. Eso no es dulce, que no estoy supuesta a comer. Vean que aquí estamos. Y vamos a seguir con más reguero para el lado de mi oficina. Esta es la realidad. Todo abierto, todo regado. Un día de esto voy a organizar el chocolate que me comí anoche. Compré esto para una planta y esta de basurero. Aquí está mi taza de café. El pedazo de bebo que no terminé de comer. El desastre de anoche se me rompió el corazón. My heart broke. Garbage. So I picked up a little baby. Recogí un poquito. Y había más reguero, pero lo recogí anoche antes de acostarme. Mi máquina. I love it. Más reguero. Mi máquina de coser, que eso lo voy a usar después. Más reguero en el piso. Ese va a ser otro proyecto. ¿Qué voy a hacer para mi sobrinita Lela? Claro, mis matitas las tengo que arreglar, bendito. Están tristes todas. Pues esta es la realidad de mi vida. Adiós.